Hoy ha venido a Madrid la Comisión Europea y ha sido una visita muy deslucida porque ha tenido un récord de ausencias de comisarios. Nunca en una visita como éstas de la Comisión Europea a un país al principio de su presidencia han faltado 10 comisarios. En este caso ha sido por distintas razones pero la mayoría de ellas tienen que ver con el no querer ser utilizados en la campaña electoral de Pedro Sánchez y no sólo es que tengamos una ausencia récord de comisarios en la visita al gobierno de España porque no quieren ser utilizados electoralmente es que además hay que ver quiénes son los ausentes. Tanto que dice Pedro Sánchez que es el líder de los socialistas europeos no han venido precisamente los dos vicepresidentes socialistas ni Timmermans ni Shevkovic. Han venido los vicepresidentes del Partido Popular Europeo que son muy responsables y que no faltan incluso aunque que son conscientes de que están siendo utilizados pero los socialistas, los dos vicepresidentes socialistas han dado plantón.